Una pregunta, cuando uno se levanta de dormir, ¿qué ejercicio que tú mencionaste, llega el grupo de la elongación, para elongar, cuando uno se despierta, se levanta? En realidad lo mejor que podés hacer es hacer la serie. ¿Eso se puede hacer? Es que se debe hacer. ¿Vos sabés que esta serie en realidad se practica a las 3 y media de la mañana? Ah, no, no, no. Bueno, originalmente, porque se supone que se acostaban a las 9 de la noche, se despertaban a las 3 y media de la mañana y hacían la serie. O sea, uno puede practicarla de día o de noche. A mí practicando de noche, por ejemplo, yo noto mucha más flexibilidad, el cuerpo está más suelto. De mañana vas a tener quizá un poco más de equilibrio, es lo que a la mayoría le pasa, y de noche menos equilibrio, pero más flexibilidad. Ahora vos quiere. Igualmente se puede combinar, imaginate que, por ejemplo, vos sentís muy tensos los isquiotibiales. Entonces lo que haces es decir, bueno, la verdad, la verdad es que estoy sintiendo que los isquiotibiales están muy tensos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro un tubo, un tubo, que es algo que habrá visto al masaje, lo pongo, lo pongo y empiezo. Empiezo a trabajar, empiezo a trabajar ahí con los isquiotibiales. Entonces, le doy de un lado, le doy del otro, pruebo también, pruebo el tema de recordar que si giro el pie para un lado, se trabaja más el área externa, si giro el pie para adentro, trabajo más el área interna. Si lo giro para adentro, estoy trabajando con el tubo más del lado de adentro. Y de ahí es más, bueno, me inclino. Si estoy así, no se va a sentir. Tengo que estar inclinado para adelante. Entonces ahí lo trabajo cerca de la rodilla, de un lado, pie para un lado, pie para el otro lado. Y de ahí es más, y después trabajo glúteo, cerca del glúteo. No hace falta trabajar con la pelotita de Lenny también. Ven, lo podés trabajar acá, donde adelante el isquión, ahí pones el caño y le das. Le das ahí, te inclinás de costado, del otro lado. Y cuando hagas esto, para hacer la pinza, vas a notar que te tira muchísimo menos, muchísimo. Lo vas a hacer mucho más cómoda. Voy a conseguir un tubito de eso. Esto es un tubo de cañería, un tubo... Tiene unos 5 o 6 centímetros, más o menos. No es un tubo muy grande. Parece que es un poquito más finito que una botella de vino. Entonces, de esa manera vas a lograr más, si querés probarlo. Es más, uno podría... Yo a veces doy las clases presenciales. Lo que hago es, por ahí destino una clase a masaje, estiramiento. Como en el programa de recuperación cervical, primero masajeamos, después tiramos. Pero, por ejemplo, desde el samastit y como hacemos esto y bajamos, lo primero que hago es, bueno, listo, todo, masaje isquiotibial, masaje isquiotibial. O primero lo que les hago hacer es bajar y sentir cómo tira acá atrás. Entonces, después digo, bueno, vamos a ver ahora, hacemos masaje y vamos a ver si después tira menos. Y bueno, ahí entonces la gente nota la diferencia, que tira menos. Sí, bien. Entonces, después, ¿qué sigue? Sigue la postura de él. Cuando pasas para atrás, sigue la postura del perro boca arriba. Ahí la gente dice, ah, me duele la espalda. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que duela menos la espalda? Para que no sea tan incómoda la postura. Listo, masaje en el soas. Entonces, con el mismo tubito, nos ponemos del costado, ahí, y le vamos dando, ¿ves? Ahí masaje en el soas, un poquito más en el costado. Le vamos dando unos dos minutos de cada lado. Y después, cuando la gente, le digo, bueno, vamos a ver si tira menos. Entonces, después de acá, ahí dice, no, no, sí, ahora me tira menos. ¿Entendés? Y después, hacemos masajes de gemelos. Porque, ¿qué pasa? Ya los inquiotibiales en el perro boca abajo, ya estuvimos trabajando en el inquiotibial. Entonces, después, ¿qué hacemos? Ponemos el tubo acá. Ponemos así, una pierna arriba de la otra, salvo que sea muy doloroso. Si es muy doloroso, poniendo así, rodando. Y eso lo hacemos en todo el largo. Primero empezamos cerca del tendón de aquí, le vamos bajando, bajando, hasta cerca de la rodilla. Entonces, de ahí, si es muy doloroso así, se ponen los pies paralelos así, y se le da ahí. Y si no, si no es doloroso, cruzas una pierna y el peso de una pierna te ayuda a masajear la otra. Entonces, ahora lo paso más adelante, y le doy un ratito ahí, lo paso más adelante, me doy un ratito ahí, y más cerca de la rodilla, y le doy un ratito ahí. Entonces, ahí, después paso al otro pie, y a la hora de hacer el perro de otro abajo, después, los calones llegan más al piso. ¿Entendés? Con más comodidad, digamos. Entonces, de esa manera, se pueden trabajar las posturas con automasaje primero, y después, ir a la postura. Así se puede hacer toda la serie. Uno puede trabajar el tibial, incluso anterior, en algunas posturas. Bueno, todo se puede masajear. Yo tengo el rodillo, este es el grueso, el ojo. Con ese es el... Ah, yo tengo ese. Bueno... Con ese también. Mirá, hay una ley de la física, que dice que a mayor superficie, menor presión. Por eso una aguja penetra, porque la superficie de la punta es menor, y puede ejercer mayor presión. Si yo te digo, ¿qué ejerce mayor presión? Ah, el tubo este que tengo, para que te des una idea, tiene el mismo diámetro que el flota-flota, más o menos. ¿Ves? Entonces, mirá esto. Entonces, a mayor superficie, es menor presión. Por lo tanto, el masaje con esto, va a ser mucho más suave. No significa que no sirva. Si lo probás acá, vas a notar que te hace masaje. Ahora, quizás si lo probás acá, y haces esto, y ahí, tal vez, sea muy poca presión. Para los isquiotibiales necesitan, necesitan mucha fuerza, porque son músculos grandes. Entonces, se necesita bastante. ¿Sí? Así que, si encontrás un tubo de obra, de plomería, así, sería mejor. Y si no, con una, hasta una botella, con cuidado, si apoyás una, para que lo pruebes nomás, ¿eh? Esta es la, de aceite de oliva. Es incluso, un poco más fina. Entonces, o casi, casi igual, ¿ves? Entonces, con cuidado, podés apoyar una manta, así, no se va a rotar la botella. No, apoyar una manta, y de ahí en más, apoyás la botella, y le das. Y si ves que te ves más, efectiva de esa manera, y bueno, lo harás, lo harás así. Conseguite un tubo de eso, y va a ser mejor. ¿Sí? En cualquier obra, le pedís un pedazo de tubo, esto tiene, 25 centímetros. Lo convierte. Bueno. Bueno, entonces, de esa manera, podés probarlo, si querés. Lo que cuando te levantás, tendrías que hacer es, con la toalla, masajear acá, masajear un poco, incluso acá. Ahí, incluso, mirá, estando, acostar en la cama, si vos ponés los dedos acá, ¿sí? Acá, donde, donde hace la curva, la mandíbula hacia arriba, un poco más adelante, ahí, ponés los dedos, un poquito de presión hacia adentro, y un poco de presión hacia abajo, como hacia abajo. Y ahí, no, no, sin hacer así. Fijá la piel, ahí, hacia adentro, y un poco hacia abajo. Solo esto, y esto. Entonces, vas a sentir que la piel se empieza a estirar, al cabo de dos minutos. Vas a sentir que se afloja esa zona. Y si no se afloja, lo que podés hacer, es, con esta, por ejemplo, se ve que estoy moviendo, con esta, tiro un poco hacia abajo, y con esta, levanto. Entonces, cuando hagas esto, ¿se nota? Sí. Al cabo de dos minutos, se va a empezar a, esta que estoy tirando, se va a empezar a mover. Vas a sentir que se afloja todo, en la mandíbula. Y después, esta, haces al revés. Esta se levanta, y esta tira para abajo. Eso lo podés hacer hasta en la cama. Ponés los brazos así arriba, y, del pecho, y, lo vas haciendo. Sí. Entonces, ahora no lo sentís, porque se necesita, incluso, concentrarse y relajarse. Pero, esto te podría ayudar, a liberar, incluso, tensión de toda esta zona. Después, el masaje del externo, acleído o estórico. Apoyar acá, los dedos, y hacer estas inclinaciones, para trabajar un poco, escalenos. Esto, ¿ves? Acá. Viene en el lateral, los dos dedos. Dos dedos de un lado, dos dedos del otro. Cuando hago esto, y así, desde la base del cuello, voy subiendo. Lo hago, un par de veces ahí, un par de veces, un poco más abajo. Hasta, puedo agarrar, y ponerme crema en el dedo, o, o aceite, de masaje, lo que sea, y resbalar, 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 o sin aceite. Si tu piel es grasosa, viste que hay gente, que tiene piel grasa, bueno, ahí en más, baja, 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 eso, te va a aflojar bastante, incluso, se podría agarrar así, con la mano contraria, el lado contrario acá, hacer un, sujetar la mandíbula, y de ahí en más, solo resbalar, así, los dedos, ¿ves? Entonces eso te va a aflojar, también incluso la parte posterior, hacerlo, 20 veces, de cada lado, ponele, entonces después vas a sentir todo el cuello, mucho más suelto, de última, si querés trapecios, o suprafinoso, agarrás, y hacés estos círculos, moviendo, esa rutina que te puede llevar 10 minutos, digamos, a la mañana, te va a aflojar, bastante, a veces incluso a mí me pasa, a veces me levanto tensionado, y me di cuenta que estaba soñando pavada, o cosas, situaciones como que me hacen tensionar, ¿viste? así que bueno, si te levantás tensa, podés hacerlo así, incluso yo una vez estaba grabando un video, que no pude terminar de grabar, en donde mostraba, me había levantado, pero destrozado, destrozado, y estaba haciendo la serie, haciendo masajes, antes de cada postura, y después le iba a pasar al grupo, pero al final no pude terminar de grabar, te la veo en una parte, pero hacía toda esta rutina, toda esta rutina para aflojarme, pero levantarme, hasta abombado, así que no, no, no puedo, viste que sin claridad, viste, mal, mal, dolor de cabeza, dolor, todo, me dolía, y lo quería grabar para que sea real, viste, para mostrar como yo lo estaba y como estaba después, así que bueno, ¿Pero tenés de grabar? Sí, tengo, tengo un pedazo grabado, lo que pasa es que no, como no lo terminé de grabar, no pude, después no puedo decir, y ahora me siento mejor, después sí me sentí mejor, pero bueno, tuve que cortar la grabación, porque me llamó mi mamá, fui a agarrar el teléfono, se cayó el teléfono, un desastre, bueno,